Probablemente no exista nadie en el planeta Tierra que no conozca la historia de Cenicienta. Y esta popularidad se debe, en parte, a la cantidad de versiones que se han hecho sobre ella. Mientras que la ópera nos ha dado al menos cuatro versiones, el cine nos ha dado cuatro mil millones, aproximadamente. Y una de estas óperas es, por supuesto, la ópera de Salón de Pauline Viardot, Saint-Rion. Pero aunque la historia sea universalmente conocida, tanto la ópera de Viardot como algunas películas han realizado varios cambios a la trama. Así que veamos un poco cómo se compara la historia de Saint-Rion con algunas de las películas más representativas de las últimas tres décadas. Soy Ana Castro-Irinstein de How I Met The Opera, en colaboración con Les Arts Valencia. Antes de meternos de lleno en la trama de Cenicienta, quiero hablarles un minuto sobre la compositora Pauline Viardot. Porque de todos los creadores atrás de las obras que vamos a explorar, quizás sea de la más influyente. Bueno, o un empate con Walt Disney, que digamos alguna influencia ha tenido en el mundo. Pauline Viardot, nacida de apellido García, fue una cantante, compositora y profesora que vivió desde el año 1821 hasta 1910. Ya vivir 89 años en esa época es casi un logro en sí mismo. Venía de una familia en la que cada miembro era famosísimo dentro del ámbito de la música clásica, algo así como los Kardashian de la ópera. Ambos padres eran cantantes de ópera y el padre Manuel era un tenor tan distinguido que el rol del conde Almaviva, del Barbero de Sevilla, fue escrito para él y estrenado por él. La hermana mayor de Pauline era la famosísima María Malibrán, algo así como una María Calas del momento. Y el hermano fue también un cantante y profesor que además inventó el laringoscopio. Que si no saben lo que es, pues los envidio muchísimo porque significa que nunca se tuvieron que someter a una laringoscopía. Volviendo a la figura de Pauline, fue una cantante muy exitosa que tenía no solo una excelente técnica, sino una excelente capacidad actoral, para la cual también roles enteros fueron escritos para que los estrenara ella. Era también excelente pianista porque su profesor fue una persona no muy conocida llamada Franz Liszt. Amiga de figuras como Chopin, Georges Saint, Ivan Turgenev, Clara Schumann. Y también una figura crucial en la carrera de un montón de compositores como Gounod, Fauret y Sansons, porque los compositores le presentaban sus obras a Pauline y si ella las encontraba interesantes, organizaba ella misma en su casa representaciones en lo que llamaba Suárez o veladas musicales, donde daba a conocer la obra a más gente y funcionaba como una especie de networking del mundo de la ópera. Realmente la influencer original, si Pauline decía que una obra era buena, éxito asegurado. Como compositora, escribió óperas de salón que eran para piano y voces para ser representadas en esta Suárez, así como también muchísimas canciones e incluso algunos arreglos vocales de obras para piano de Chopin. Algo así como Mazurkas, Pauline's version. Y ahora sí vamos a enfocarnos en Saint-Rion y cómo se compara con las otras versiones de Cenicienta, que como les comenté, es una ópera de salón para piano y cantantes, con números musicales que están unidos por diálogo que suele ser representado en el idioma local. Y que dura aproximadamente una hora, así que es como un tercio de la nueva película de Avatar. La primera cosa que todos sabemos sobre Cenicienta es que vive con su madrastra malvada y sus dos hijas. Y cada versión suele darnos una madrastra algo diferente. Tenemos por un lado a la madrastra más moderna, pero también más ridícula en la película La Nueva Cenicienta, o Una Moderna Cenicienta, elijan el título que les guste más. Una reversión modernizada y la respuesta visual a la pregunta ¿qué nos pasó en los años 2000? En esta versión la madrastra es vanidosa y egoísta, hace trabajar a Cenicienta en su restaurante, y sabotea sus intentos de independizarse e ir a la universidad. Como ejemplo casi opuesto tenemos a la madrastra de la remake de Disney del año 2015, llamada Cenicienta, que se mantiene fiel a la crueldad de la madrastra, pero que se nos cuenta actúa en reacción a los celos que siente por la relación entre Cenicienta y el padre. Y que además es el epítome de la elegancia y el buen gusto. Miren lo que son estos vestidos. Y en este personaje de la madrastra es donde vemos la primera gran diferencia en la ópera de Viagdo, porque aquí no hay ninguna madrastra sino un padre. Y que es una figura algo mixta, porque si bien mantiene cierta crueldad, obliga a Cenicienta a limpiar la casa e incluso le impide que lo llame padre, por otro lado el personaje está escrito con ciertos tonos jocosos, tanto musicales como en la trama, que nos hacen tomarlo un poco menos en serio, más hacia el ridículo. Otro cambio que suele hacerse en casi todas las reinvenciones de Cenicienta es su relación con el príncipe. Básicamente para darles una historia de amor que sea algo más creíble que enamorarse perdidamente bailando tres valses y sin decir ninguna palabra. Ni siquiera una conversación sobre el clima, no sé, digo yo. Y estos cambios suelen involucrar algún tipo de disfraz o decepción. Tenemos por un lado las versiones en las cuales Cenicienta oculta su identidad. Como en la película de 1998, Por siempre Cenicienta. O Por siempre jamás. Realmente parece que no podemos decidirnos con las traducciones de estas películas. En esta versión Cenicienta es una sirvienta que se disfraza de cortesana para tratar de salvar la vida de un amigo. Y es en esta circunstancia en la cual el príncipe la conoce. Algo similar sucede en la nueva Cenicienta, en la cual, aunque ambos van al mismo colegio secundario, se conocen anónimamente intercambiando emails. Y Cenicienta esconde en persona su identidad usando un pequeñísimo antifaz que mágicamente la vuelve completamente irreconocible. No es el príncipe más despierto. Y también tenemos las versiones opuestas donde es el príncipe quien esconde su identidad. Esto sucede tanto en la remake del 2015 de Disney como en la ópera de Viardot. El príncipe esconde su identidad disfrazado como sirviente del palacio para anunciar el baile. Y es en este momento en el cual Cenicienta se enamora de él sin saber que es el príncipe. Demostrando su naturaleza noble y desinteresada y cierto desconocimiento de las figuras políticas locales. La magia es un factor fundamental de la historia que todos conocemos y Viardot conserva estos elementos mágicos. Tenemos a la damadrina, a la calabaza convertida en carruaje y a los animales convertidos en cocheros. Volviendo a nuestras versiones del cine, tanto en Por siempre Cenicienta como en la nueva Cenicienta, no hay ningún elemento mágico porque ambas son versiones modernas en diferentes tiempos históricos. En la primera, lo más cercano a la damadrina es la figura del mismísimo Leonardo da Vinci que ayuda a Cenicienta a escapar con el uso de su ingenio. Y en la segunda, todos los elementos de la trama son realistas, aunque podríamos decir que los personajes se conocen gracias a la magia del internet. Por último, no sería una historia de Cenicienta sin el famoso zapato perdido. Mientras las versiones más populares ven a Cenicienta encerrada por la madrastra para impedir que se pueda probar el zapato, Viardot elimina este elemento dramático. Si bien Cenicienta es ignorada al principio, finalmente es llamada para que se pruebe el zapato y termina viviendo feliz por siempre con el príncipe. De todas las películas que exploramos, todas mantienen este elemento del zapato perdido, todas salvo, por supuesto, la nueva Cenicienta que para coronar esta carta de amor a los años 2000, en vez de un zapato, pierde su teléfono celular de tapita. Esta película no se habrá llevado ningún Oscar, pero el premio a la nostalgia millennial se lo gana seguro. Habiendo dicho todo esto, no me queda más que recomendarles que vayan a ver Centrion de Pauline Viardot en Les Arts. Nos vemos el próximo video.